Al llegar a la Torre de Tribunales de Cubán, al ex congresista le dieron a conocer que está sindicado de los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado y que es requerido por el juzgado décimo de instancia penal de la ciudad capital. Al ser entrevistado, indicó que se trata de una persecución política en contra de la UNE. Además, señaló que fue una sorpresa que lo llegaran a capturar a su hogar y que confía en la justicia. Debemos de confiar en las leyes. Yo creo que ha pasado tanto en Guatemala que hay mucho descontento, mucha desinformación de lo que está pasando a nivel de lo que está dando, pero esperemos saber qué pasa. Yo pienso que es una persecución política, obviamente, contra la UNE. Por una Guatemala en paz, informó Eduardo Samchun, desde Cubán, Altavera Paz.